Amigos, con el frío aquí en Pasco, Cerro de Pasco, su capital, estamos ahora en la comunidad campesina de Arrancas. La comunidad campesina de Arrancas tiene una empresa que se llama Ecosen Arrancas. Esta empresa le pertenece a la comunidad, todos son socios. Y han industrializado, por ejemplo, el tema de la leche, el tema de los lácteos, del queso, del cuero, los zapatos. Tienen grifos a nombre de esta misma empresa que le pertenece a la comunidad. Han logrado reinvertir el dinero que ganan en la misma comunidad. Es una comunidad responsable, es una comunidad organizada y es la demostración palmaria de que cuando le entreguemos a las comunidades el derecho al subsuelo, los recursos, estas comunidades van a saber administrarlo mucho mejor de lo que lo administra actualmente el Estado. Vamos a hablar con los representantes de la comunidad, vamos a conversar, vamos a hacer un reportaje sobre la industrialización de los lácteos que están realizando, entre otras cosas. Y es un claro ejemplo de que sí podemos entregar el derecho al subsuelo a las comunidades porque ellas son responsables y sobre todo conocen su realidad y lo van a hacer mucho mejor de lo que lo hace el Estado. Gracias.